En efecto, hablar de vacaciones es hablar de un periodo de descanso, es decir, es una pequeña interrupción de las actividades y de las rutinas que tanto los niños como los adultos también venimos realizando en el primer transcurso del año para descansar, para justamente recargar las pilas para lo que queda, para nuevamente retomar el ritmo para la segunda mitad del año. ¿Qué hacer en ese periodo de esos 15 días? Bueno, es un tiempo muy importante que la familia puede disfrutar con los niños y realmente para disfrutar la familia, para planificar actividades fuera de la casa, aprovechando los espacios al aire libre, se puede realizar una visita a museos, ver determinadas obras de teatro, obras de títeres, que los chicos puedan tener acceso a eso, realizar actividades en familia, paseos, ir a las plazas, ir a donde hay espacios recreativos. Es un tiempo importante para eso, para que estrechar y recibe los vínculos entre los papás y los hijos, aquellos papás que de alguna manera no se toman vacaciones, pero que tienen un ratito del día, que puedan disfrutarlo con los chicos desde otro lugar. Es decir, si nos queda una horita de tiempo, bueno, aprovechemos ese ratito para ir a una plaza, para ir al parque, para mirar una película juntos, para jugar, puede ser a través de la computadora, para realizar un juego también dentro de la misma casa. Y por supuesto, como bien decías, el jardín corre caminos permanece abierto en estos 15 días, que también es otra alternativa para aquellos papás de niños chiquitos que siguen trabajando y que por ahí no saben qué hacer en este tiempo de vacaciones. Claro. Como bien decías, Lorena, es un tiempo de vacaciones, pero muchas veces la rutina de los padres obligan a que también los chicos sigan una rutina, ¿no? Que obviamente se los obliga porque no queda otra. Aquí en el jardín se trata de cambiar las actividades, lo pedagógico, justamente para que el chico pueda aprovechar o disfrutar de esos 15 días. Exactamente. En principio, lo que corresponde a todo niño, es decir, las infancias, lo que tienen que hacer es jugar. Eso es un paradigma que está muy claro. Los niños deben jugar. Correcaminos, que es un espacio lúdico, propone en estos 15 días de vacaciones, como vos decías, realizar otro tipo de actividades. Jugar, por el solo hecho de jugar, teniendo la libertad de recorrer todos los espacios, la posibilidad de ir afuera, de trabajar en el patio, de realizar distintas actividades plásticas, actividades musicales, actividades corporales, todo lo que tenga que ver con el rincón de lectura de cuentos, por ejemplo, el rincón de dramatizaciones, el rincón de títeres, el rincón armado de juguetes o de juegos con material descartable que a los chicos les encanta, el espacio para el juego simbólico, que es muy importante en la infancia. Es decir, brindamos todas estas alternativas para que los chicos puedan, en los 15 días de vacaciones y también en el resto del año, realizar otro tipo de actividades. Uno muchas veces, a través del juego, está enseñando algo, transmitiendo algo. Bueno, en el periodo de vacaciones, la premisa sería jugar por jugar, por la libertad que implica realizar una hora de juego, un momento de juego, un espacio de juego. Que el niño reinvente los materiales y los juguetes que toma, que adquiere, que vaya explorando distintas texturas, distintos materiales, que pinte por el solo hecho de pintar, que se ensucie. Este es un tiempo para aprovechar eso. Y lo ideal sería seguir, o sea, seguimos trabajando con esas actividades durante el resto del año. Pero en el periodo de vacaciones, considerando que es en la primera mitad del año, la idea es esta, es que los niños jueguen por jugar y corre camino brinda esa posibilidad.